Son los ultimo equipos, estan peleando el ultimo equipo alli Se metieron para esta oreilla Pueden cubrirse uno detras de la casita esa que esta al lado, ahi al frente tuyo Ale No detras de la casita, o detras del tractor Cuidate, detras de esta casita habia uno Ale Ya, movi Le dispararon de ahi mismo Ale Esta es la ventana del tipo que marcaste Tenemos que correr por la izquierda Tienes que darle cover Ale Vale Ale te toca Ale Cambia rifle a salto Ale Espera que ellos vengan Ay cabron si Ale tiene P90 Ale corre 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 Van por aqui Ale Puta madre loco Ay Dime marica Dime suelta Ale corre corre Uy cabron Buena puñeta loco Cabron yo dije que paso Cabron Loco baila Ale cabron Cabron baila Ale cabron Yo creo que baila un nene de 5 años jugando cabron Yo tenia 6 balas Yo tenia 6 balas Entonces que me quede escondido detras de la polimica Jajaja Yo ya estaba pesiendo Yo ya mismo ya me estaba conmundo a mi Loco Ale no hizo nada cabron No es que no tiene ni un kill Ale tiene kill Tiene kill